hola hola manos creativas cómo están espero que muy muy bien pues te cuento que en estos días hemos estado realizando unas actividades en vivo donde los niños han sido los protagonistas porque han personalizado sus propias tasas usando sus dibujos todo esto ha sido posible gracias a unos marcadores que contienen tinta especial es como una tinta de sublimación y como hablamos en un vídeo anterior cómo utilizar sublimación sin impresora vamos a decir que ésta también es otra forma de lograrlo en el mercado existen un montón de marcas disponibles con estos marcadores para sublimar incluso uno de los tutoriales más antiguos y queridos de este canal es sublimando con los marcadores de cricut y la mug press que te voy a dejar en la descripción porque si eres fan de cricut seguro te encantará lo que puedes hacer con estos marcadores sin embargo también es posible crear en la juliet de cizar utilizando los marcadores de cizar pero cómo funciona que se necesita y cómo obtener los mejores resultados es lo que te voy a explicar ahora toma en cuenta que lo vas a colocar en esta área de acá que es donde se coloca la cuchilla así que lo que vas a necesitar es el adaptador para marcadores esto viene incluido con la compra de tu máquina algo que debes de tomar en cuenta es la forma que tiene dentro este adaptador así que asegúrate de colocar tu marcador en esta misma posición para que sobresalga lo suficiente porque en mis primeros intentos yo decía que no funcionaba mira que no cuadraba por completo y básicamente es la forma de colocar este adaptador es muy importante porque recuerda que esta máquina no es automática o sea todo debemos de hacerlo y configurarlo nosotros mismos así que simplemente lo que vas a hacer es abrir un poco más el espacio aquí debajo esta pieza de acá para que la puedas hablar un poco y de esta forma puedas colocar más profundo el adaptador con su marcador entonces resaltando lo más importante colocar el adaptador te puedes guiar por esta ranura va hacia el frente entonces sueltas la cuchilla y puedes introducir bien profundo y vas luego apretar para colocar el marcador lo puedes poner a esta altura para que quede el marcador a la mejor distancia hasta el momento he intentado probar con otros marcadores pero no he conseguido uno que quepa exactamente en este espacio de acá si tú consigues algún marcador que funcione con el adaptador de juliet de scissor déjalo en los comentarios para yo ir a probarlo así que tomando en consideración que sólo vas a utilizar los marcadores de scissor vamos a personalizar una taza y ojo como viste en las actividades que estuvimos haciendo en vivo prácticamente puedes utilizar estos marcadores simplemente con tus manos incluso es una actividad muy linda que realizo con mi hijo que permito que pueda dibujar y haga todo lo que quiera y luego eso lo convierto en una taza y definitivamente el truco para dibujar con la juliette scissor está en la distancia para colocar el adaptador de los marcadores la velocidad y la fuerza que le damos en el sistema ya sólo nos queda llevar nuestro dibujo a la taza y para eso voy a utilizar la de htbron y si quieres saber más sobre esa plancha de htbron te dejo un vídeo relacionado para que lo puedas consultar si este vídeo te ayudó y te parece interesante no olvides regalarle un me gusta y suscribirte a este canal será hasta un próximo vídeo